Bueno, pues hoy la conferencia es sobre el rayo verde. El rayo verde en esta semana, en este festival, se va a abordar de muchísimas maneras, desde la física, desde la astrofísica, pero bueno, yo soy lingüista y lo vamos a mirar desde la propia obra, la obra del rayo verde de Julio Verne, que realmente fue el motivo por el que el rayo verde se hizo famoso. Hasta 1882, que se publicó el rayo verde, era totalmente desconocido y a partir de ahí fue el boom, por así decirlo, de la gente con su rayo verde. Bueno, tengo que decir que la organización del festival, Javier, son súper amables, son todo facilidades y cuando me llamaron me quedé así como muy sorprendida de cómo nos habían conseguido localizar, porque tengamos en cuenta que yo vengo desde la otra punta de España, yo vengo de Huesca, es decir, estamos de punta a punta, de norte a sur total, y claro, cuando ellos me dijeron sí, pero bueno, es que hay un grupo de investigación, exactamente, yo soy el investigador principal de ese grupo, llevamos desde el 2009 trabajando solo sobre Julio Verne, entonces claro, ya tenemos, digamos, un cierto recorrido. A ver, Julio Verne se puede investigar desde todos los ámbitos, es multidisciplinar y además puedo decir que es multicultural e internacional. Nuestro grupo de investigación somos gente de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de Valladolid, pero es que tenemos gente de la Universidad de Pau en Francia, portugueses de la Universidad de Aveiro, de la Universidad de Las Azores, de la Universidad de Madeira, eso quiere decir que es un personaje polifacético. Se puede estudiar desde el punto de vista geográfico, histórico, literario, de traducciones. Nosotros hemos cogido España, España, cómo se ha traducido en España, cómo se ha traducido en España, qué repercusiones ha tenido en España, cómo se acogió en España y es asombroso. En este mundo o te apasionas con las cosas y te gustan o no lo hagas, no vale la pena, para no disfrutar no vale la pena. Yo disfruto con Verne y he recorrido bastantes sitios y me he movido bastante hasta que esta maldita pandemia nos paró en secos a todos, pero justo antes de la pandemia yo estuve en antes una semana trabajando con las asociaciones francesas de Jules Verne. Gracias. A vosotros. ¿Me disfruta? ¿Me disfruta la palma? Eso seguro. Es una tierra encantadora. Gracias. Gracias.